Vez a mi alma de tu corazón de tu corazón Yo puedo ser, de tus manos oscuro soy yo Me puedo volver a ti, de tus amigas en sangre Me parla de ver, de tu amor, ya mujer Y tu cuerpo, como me quino, aquel hecho en mi opinión Yo puedo ser, de tus manos oscuro alivio feliz a ver Mis años no es el más de amor, de tu triste corazón De la felicidad, de mi alma el fin a ver Mis años no es el más de amor, de tu triste corazón De la felicidad, de mi alma el fin a ver Yo puedo ser, de tus manos oscuro alivio feliz a ver Mis años no es el más de amor, de tu amor, ya mujer Tu alquimista, tú le contras en mi susurro Tener recuerdos de que yo puedo ser, de tus manos oscuro sueño El fin a ver Mis años no es el más de amor, de tu triste corazón La felicidad, de tu triste corazón La felicidad, de mi alma el fin a ver Mis años no es el más de amor, de tu triste corazón Mis años no es el más de amor, de tu triste corazón La felicidad, de mi alma el fin a ver Mis años no es el más de amor, de tu triste corazón El fin a ver El fin a ver El fin a ver El fin a ver CC por Antarctica Films Argentina